Hola, hola, guapas y guapas, bienvenidos a un nuevo video del Epico 7, el día de hoy toca explicar un poco de cómo funciona Fenris, personaje nuevo agregado esta semana al Epico 7, hace dos días, básicamente, y poco más, me explico cómo funciona, si tiraron o no ya es cosa tuya, eh, es un personaje permanente, y es un personaje que de cara a PvP está orientado para equilibrio, de cara a PvE se puede utilizar como bicho de One Shot de Banshee y otras cacerías, ok, ese es el Fenris, listísimo. Te voy a explicar un poco cómo funciona el bicho con la información que tenemos en el archivo, ok, el bicho es un Sagita, y aquí está, es de tierrita, y ya está, en lo que viene siendo estadísticas del pibe, para cómo está, tiene una probabilidad crítica un poco aumentada, y lo que viene siendo también un ataque considerablemente alto, la verdad, para que lo tengas en cuenta, tiene ataque alto, eso no me lo estoy inventando, compa, por ejemplo, fíjate de Guayun, que es de los bichos con un ataque más alto del juego, y fíjate tú, tiene más que Guayun, tiene más ataque base que Guayun, por ejemplo, y eso que la Guayun se centra en el ataque, entonces, este bicho, tranquilamente, con probabilidad y daño crítico, puede llegar a los 5.000 de ataque o más cercano, ok, en cuestión de habilidades, te voy a explicar un poco cómo funciona el bicho, ok, explíquemos primero la pasiva, que ahí empieza todo, al iniciar la batalla, obtiene espíritu de lucha, ok, eso está chido, es 50%, aunque con un meta donde está Politi y SML, es un poquito complicado de usar de cada RTA, qué más dice, luego de que un miembro del equipo recibe ya sea un ataque adicional, un contraataque o un ataque doble, obtiene 50 puntos de espíritu de lucha, y usa flecha ascendente, este efecto solo se puede usar cada dos turnos, flecha ascendente hace que ataca a todos los enemigos, disipa un despotenciador de los aliados, y aparte, aumenta la presencia del personaje un 30% para robar turno, en este sentido es como hacer mi ML, antes del buffo de, de que era por, ahora por usar turnos y tal, antes usaba espíritu de lucha y funcionaba así, se aceleraba y con espíritu de lucha podía usar la ulti, que de hecho este bicho, necesita 75 puntos de espíritu de lucha para usar la ulti, hablemos un poco de la ulti, ok, lo que viene siendo esta cosa, es que, ataca, bueno, pone un aumento de ataque mayor, y, ahora sí, golpear objetivo, si él, tiene una diferencia de vida con el enemigo mayor de vida, ok, o sea, si el enemigo tiene más vida que él, aumenta el daño causado hasta un 70% según la diferencia, ok, vamos a hacer un poquito de animación y te explico cómo funciona esto, primero, el aumento de ataque mayor, es para que pegue más duro, nada más para eso, y considerando que él tiene ataque alto bastante de base, pues le viene bastante bien, recuerda que el ataque mayor es 75% más de ataque en lugar de 50%, ahora, la diferencia de vida, por ejemplo, no es lo mismo que perforar defensa, en este sentido, este bicho, en teoría, podría intentar one-shotear o bajarle mucha vida a una ill enough ML, porque no se ve afectado por esa pasiva que maneja ella, porque él no perfora defensa, aumenta el daño infligido, en relación a la diferencia de vida con el objetivo, es un 70%, esta diferencia también, para que tengas el máximo capeo del 70%, tu bichito tiene que tener menos de 14.000 de vida que el objetivo que golpea, por ejemplo, tu bicho tiene 10.000 de vida, tiene que pegarlo a algo de 24.000 y cacho para que haga el máximo daño posible, ok, así funciona el bicho, tiene que pegarle algo con mucha diferencia de vida, en este método ahorita, podrían ser cosas como lo que viene siendo Senja, como viene siendo Ill enough, o una bochi, por ejemplo, y al menos en la demostración que enseñaron, el bicho es capaz de llegar hasta 28.000 de daño, pegándole a una Senja ML, entonces, ni tan mal, la verdad, y no sabemos que build manejaban, pero con la build que uno maneja, igual es posible no guanchotearla, pero sí llegará a un daño similar, porque la Senja ML tiene una vida que dices tu wow, y repito, como es un aumento de daño, no se ve afectado por la mitigación de perforación de la Ill enough, ok, entonces, te das cuenta también del bicho donde necesita perforación, si bien, no puedes ponerle perfo para que haga un poquito más de daño y ignore defensa, pues bueno, quitando que no sea Ill enough, te sirve bastante bien esa perforación, si no, puede ser un crítico, un torrente y ya está, en Zed me refiero, el básico aumenta el ataque, bueno, no aumenta el ataque, una tontería iba a decir, aumenta la velocidad, no el ataque, por un turno, y si es su turno cuando utiliza esta habilidad, se aumenta 25 puntos de espíritu de lucha, y ya, es para tener también aquí la habilidad, mira, ahí te aumenta la barrita un poquito, ok, viste, viste, si le metes un sol de un timidillo, aumenta el daño causado del básico, y ya está, no hay mucho más, así funciona el bichito, ¿por qué digo que es para cliveo? porque es un bajatán que es con la ulti, y la S2 es para controlar lo que viene siendo el daño, o sea, para quitarle una desventaja, siento yo que está pensado más que nada para cuando clivean, les hacen un counter algo del estilo, él se alborota y pum, puntería, ¿no? Eso sí, no es siendo un aturdimiento, ni a sueño, ni nada del estilo, así que igual le pasaría lo mismo que a Sermia, quizá, en el sentido de que se aceleraba sin activar la pasiva, y a diferencia de Sermia, por ejemplo, en Mel en su día, este bicho no se dispelea nada, él mismo puede usar la S2 y acelerarse, si lo aturden, si lo duermen o algo, pues ya no chambea, si le meten atadura, tampoco se dispelea, pues por ejemplo, hay un poquito de, hay poches, ¿no? Pero bueno, es un bicho permanente de tierra al final del día, entonces, como que digas tú, wow, mucha diferencia, en mi humilde opinión. En cuestión de artefactos que el bicho puede llevar, la cosa va variando, artefactos públicos, puede ser un símbolo de la unidad, ataque y probabilidad de golpe, bueno, daño infligido, mejor dicho, ya de cara a otros artefactos, preludio de la nueva era, retrato de los salvadores, hacen exactamente lo mismo, y bueno, ahí si lo tienes, se vienen bastante bien para hacer más daño con la ulti, y no habría mucho más, en mi opinión, en este apartado. Quizás bandera de victoria, que aumenta el daño causado y tal, y el daño que recibe, pero de ahí en fuera, no se me ocurre otra cosa. En cuestión de Sagitas, de artefactos 4 estrellas, un Shashitanes, porque si se usa un equipo de cliveo, vas a matar a alguien, y puede que incluso antes que él, o cuando él mate a alguien, y bueno, se acelera el equipo y ya está, para ruchar un poquito. De lo que vienen siendo 5 estrellas, viene siendo también el artefacto de él, aumenta el ataque, y cuando usa un ataque en área, hay un chance de que se acelere un tanto por ciento. Eso se estaquea con la pasiva del bicho, y ese es el art de él. De cara a esto, quizás pistola, no, esa no es, es la que confundí con el de Eligos, que es este. Oferta no rechazable, aumenta la perforación, bueno, perfora la defensa con unos ataques individuales, que hace ulti y básico, y al derrotar a un enemigo, aumenta el aliado con mayor ataque, un tanto por ciento de prestresa. Eso viene bien, en mi opinión, porque podrías ponerle este artefacto, ya tienes el set de torrente, no, el set de torrente no, el set de perforación, y de ahí, podrías ponerle de otro build acompañante, ya sea crítico, torrente, inmunidad o algo así, porque recordemos que yo sepa, si corrijanme si estoy mal, lo que viene siendo la perforación del set, no se estaquea con la perforación de los artefactos, entonces, entonces, una u otra que yo sepa. Igual me equivoco, pero igual no. Entonces, según yo, es lo que yo tengo entendido de la perforación. De cara a los otros artefactos, puedes ponerle misil misia, aumenta el daño crítico y la probabilidad de golpe también. De ahí, podrías ponerle espada de juicio, ser reneje la cosa, pero E te sirve. Si lo quieres mucho, puedes ponerle un guiding light, aunque estas cosas son limitadas para personajes, pues bueno. De ahí, Dugnoctis también puede incrementar el ataque del personaje, viene bastante bien. Y nada más, ahí estaría mi humilde opinión de lo que el bicho puede llevar, ¿ok? En cuestión de armamentos, la cosa va variando, pero principalmente es mucho ataque, mucho daño crítico y una velocidad media, porque el bicho se acelera. Una velocidad media es menos de 180, pero un máximo de 150, o sea, es como que un medio ahí. Y pues no es cosa mía, el otro día estábamos viendo como la comunidad lo estaba armando, y parece ser que es como que lo más indicado que le han puesto, ¿no? Aquí había un, ándale, algo del estilo que podría ir así, mira. Velocidad, perfo, rico como te había mencionado. Si te das cuenta, el collar es de daño crítico, el anillo es de ataque y las botas son de ataque a pesar del set. Ok, máxima prof, la vida no es mucha, pero te repito, no necesitas mucha vida porque el bicho este necesita tener una diferencia de vida notable con lo que golpea. Daño crítico bastante decente considerando el set. Bastante bueno, la verdad. Algo así, destrucción crítico también puedes llegar a usar. A este le falta velocidad, pero es por el set. Le falta velocidad en sus estadísticas, pero tampoco está mal, en mi opinión. Y principalmente el bicho depende de acelerarse para chambear, esa es la cosa, es la bronca que tiene. Pero es considerando que lo vas a llevar contra algo que meta counter o ataque adicional o algo del estilo. Ok, así es más o menos lo que tiene que ir. Ya puede ser con destrucción, puede ser con velocidad y lo acompañas con crítico, perfo, torrente y ya está. Ok, el bicho no parece malo en sí. Este está muy bajo de ataque. No sé qué quería hacer, pero este está muy bajo de ataque. Tiene que tener más ataque de 4 mil y cacho, porque el bicho sí lo llega a tener, por el ataque base alto que maneja. Mira algo del estilo de destrucción, se ha roto. Ok, lleva el set de este de ligos que te mencionaba. Y bueno, el bichito este, aquí menciona este usuario que el bichito considera que es pochillo. Pero bueno, independientemente de eso, pues le falta ataque, bomba, manchetear cosas. Entonces, a este le falta, a este le está raro el set de unidad. Considerando que va a ser un duel con alguien de vez en cuando, pero no se va a juntar espíritu y lucha a no ser que sea su turno. Lo considero yo medio raro, la verdad. Ya en términos de summoner o no, este está pochillo. En términos de summoner o no, anda, este está chido. Este está bastante bien. Depende de ti. Yo en lo personal me lo voy a skipear bien chido. Primero mi estilo de juego en skleep. Segundo, para one shot de banshee y estas cosas, yo ya tengo personajes. Entonces no le habrá necesidad de sacarlo. Recordemos que es permanente. Y puedes salirte en cualquier momento en el permanente, en una single diaria. Puedes salirte en cualquier momento en la invocación elemental en la de tierra. Puedes salirte incluso en tickets aleatorios 5 estrellas. Que van a estar dando, incluso después de que se vaya. Entonces, y cuando se vaya, luego ya vamos a ver unas semanitas del evento este del aniversario del ticket. Aleatorio, claramente. El ticket de elección no va a estar ahí el güey. Entonces para que lo tengas en cuenta nomás. Entonces, pues bueno. Bueno, ya salía la cosa. Pero ahí terminando, le comparto el gachapón del día y ahí estaría. Si, ahí, si la guía le gustó, deja su like, suscríbase, comparte, comente, güey. Y si quiere guía de algo en específico, mándelo también ahí que quiere de guía. Y poco más, la verdad. No es como que digas tú, guau. Pero bueno, ahí estaría la cosa. Ok. Justo es algo que ya tengo, ¿no? Ya tengo todos los queries de 4 estrellas. Y nada, ya estaría. Entonces bueno, poco más. Espero te haya gustado, te haya sido entretenido. Y si todo sale bien, nos vemos en otro video directo, guapos y guapas. Bye. Chau. Chau.